Recuerdo tanto que Quisiera que vuelvas a mí Fuiste algo que en mi vida No he podido arrancar Y quisiera que esté cerca Para poderte decir Vuelve Que mi llanto es tanto Y que no puedo más Vuelve Reconozco que fallé Y me siento mal Perdóname Fue mi orgullo Lo que me hizo actuar así Y te juro que esta vez Dejaré todo Porque vuelvas a mí Te dijeron tantas cosas Nunca vi la realidad Separaron con mentiras Este amor que es de verdad Y aunque no estás a mi lado Yo te quiero más y más Y quisiera que esté cerca Para poderte decir Vuelve Que mi llanto es tanto Y que no puedo más Vuelve Reconozco Reconozco que fallé Y me siento mal Perdóname Fue mi orgullo lo que me hizo actuar así Y te juro que esta vez Y te juro que esta vez Dejaré todo Porque vuelvas a mí Dejaré todo Porque vuelvas a mí Vuelve Vuelve Pueblo Pero no sé Vuelve 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 Gracias por ver el video.